¡Suscríbete al canal! ¿Del payasito este? ¿Cómo se llama? Chupetín. Estás lo cagado, papi. ¿Qué tiene que ver ella? No tiene que ver nada. Yo juego con mis amigos. Si yo quiero jugar con los colaboradores, juego con los colaboradores. Si a ti te llegan al pincho mis colaboradores, está bacán, no hay problema. Pero a veces tengo que hacer lobbies con ellos. A veces tengo que jugar con ellos. Ordena tu cuarto. ¡Ya basta, burros! Ordena tu cuarto, papi. Si tu cuarto está con caca, ahí el perro puta está con caca. Tu cuarto está puta ahí, tu comida, toda tu mierda. ¿Por qué, chucha, te fijas en mi cama, huevón? Cabecigo, anda bien hebro con Chasumare. Siempre sé feliz y que los haters te llegan a la punta de la P. Saludos, bro. Gracias, Jonathan Fernández. Saludos, marito. Espero que te estés divirtiendo. Siempre es bueno relajarse, salir de toda esa huevada. Y nada, mano. Espero que te diviertas. Gracias por tus 10 estrellas. Son 10, pero valen como mil, loco. Así que, chévere. Gracias, Luis Strokes. Cámbiate de polo. Ordena tu cuarto. Vete. Trabaja. Consíguete algo. ¡Chúpame la ping, no, güey! Al cuartel. Manos a luces de Calca. El Valle de Sagra Opa. Y Bucanta, Pez Llama. Este es el estrellano de insultos para desestazarte. Al parecer, sí, porque la gente hace eso, ¿no? Bueno, gracias por prender, Ivo. ¿Me haces bien? Gracias, papi. Ivo, ¿cuándo te enfrentarás contra el mitrón de NA? Es que yo ya colgué en los chimpones, papi. Yo me enfrentaba contra el mitrón de NA. Claro que sí, pero en mis tiempos. Siempre me he enfrentado contra el mitrón de NA. Por eso me llegaba al pincho. Siempre lo insultaba. Como ese también es tóxico, me insultaba también esa caca. Pero esa huevada ya fue hace tiempo. Pues ahorita, ¿qué chucha me voy a enfrentar a él? Es obvio que esos hueones tienen mucho más skill que yo. Yo soy una ratita ahorita. Estoy ahorita tranquilo, ma. Firme, me haces reír cuando reniegas. ¿Y por qué ya no estás renegando con chatumar, eh? Si ya sé, ya toda la vida me dicen lo mismo. A mí mismo, Ivo, puta. Que cuando reniegas, no sé qué siento, puta. Siento una fuerza que, puta, me hace sentir bien. Quiero, puta, que te vaya mal, güey. Quiero que te sucedan las gracias. Ya me han contado, ya. Que no sé cómo, pero provoco esa huevada estúpida, güey. No sé qué chucha le pasa a la gente. Así que eso por lo que provoco en la gente, güey. Qué mierda, tío. ¿Qué es esa huevada? No comprendo, la verdad. Ay, carajo. ¿Qué o hago? A ver, ahorita voy a leer tus estrellas. Mano, acá están los montos, ya me dijeron, ya. Pueden darle signo de admiración, alertas. Para saber, o sea, es como que están configurando las estrellas. Entonces, si quieren saber más o menos con qué montos hay diferentes tipos de alertas. Ahí ponen signo de admiración, alertas. Y ahí les va a aparecer. O sea, acá, mira. Siendo de admiración, alertas. Tivo, ¿por qué le quitas la juventud a Olenca? Está en su mejor etapa, que es la adolescencia. ¿Y qué? Y tiene que estar al lado de un viejo cabezón, dice. A ver, papi. ¿Qué has hecho tú en adolescencia? Cuéntame, porque me imagino que si le estoy quitando algo es porque supuestamente hay cosas que hacer ahí, ¿no? Que disfrutar. Te pregunto, papi. Yo, por ejemplo, le he pasado bien en mi juventud, ¿no? O sea, he hecho mis cositas chill, era misio, pero normal, ¿no? Tranquilito ahí. Haciendo mis cosas, bacán. Entonces, este... Yo le he pasado bien, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy trato de hacer mis cosas, trato de pasarla bien. Y eso es algo bueno, ¿no? Pero, ¿qué has hecho tú, papi? A ver. Cuéntanos, porque me estoy sintiendo mal, ¿no? Tú me estás diciendo eso y yo digo, puta, ¿qué cosas se hacen en la adolescencia, no? De repente tienes que meterte coca, tienes que ir a Dubái, no sé, tienes que, puta, no sé, ¿no? Tener tu helicóptero. ¿Qué cosas es lo que estoy yo impidiendo, no? A ver, explícame, concha tu madre. Mucha bullying me hacen estos imbéciles, eso, eh. Vamos a jugar, ¿no? Sí. Estoy jugando mi último dota, nomás. ¿Quieres jugar, tota? O... Voy a jugar a Overture. ¿Overture? Ya, normal, después sí vamos a jugar. Ya, Overture, voy a terminar mis cosas. Eh, chévere. Gracias. Estos son imbéciles. ¿Ves? Por eso no quiero... ¿Ves? Por eso no quiero hablar nada. Lean los comentarios ahorita. O sea, basuras. Lean los comentarios ahorita y después dicen... Ay, Ivo, ¿por qué no respondes preguntas de la gente? Puta, huevadas, huevón. Quiero hablar y hablan estupideces, huevón. Pero solo a partir de 100, Mitrón. Sí, solo es a partir de 100 estrellas. ¿Por qué? No es porque me crea votado, nada. O sea, si mandas 10 estrellas, igual te voy a leer, bro. No es que no leo. Hasta las de 10 estrellas leo, no hay problema. El tema es que la voz... El bot de voz solo está a partir de 100 porque... Hacen su huevada de pene, 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 pene como idiotas. Entonces, a veces uno está jugando y te cagan en Dota por esa mierda. Entonces, es el único motivo. Pero después... Así mandes 10 estrellas, mano. Siempre te voy a leer, así que no, no te preocupes. Ahí estás, papi. Ay, conches, madre Ya Mis estrellas no las leíste A ver, la mitra de igual A ver, primero Dier, conte Me dice, a ver, sincérate ¿Quién es el más mitrón? ¿Tú, sí, sí, sí o abo? No lo sé, bro, pero yo O sea, yo soy mitrón Sí, pero yo creo que Ellos son más mitrones que yo, o sea De repente, yo no lo veo Porque yo soy yo, ¿no? Entonces uno no se da cuenta A veces, pero yo creo que yo de esos tres Yo soy el menos mitrón Eso sí, casi seguro, bro Esos ya son aliens, mano Yo soy más frentón No sé, es que no sé No puedo responder esa pregunta, papi Ustedes mismos tienen que decir, ¿no? Yo soy un serrano Voy con chasumare La puta madre, weón Puta, me olvidé de piquear, weón Carlos Gallo Papi, ¿no? Acaso estas herramientas Cuedan tranqui, pierde Tranqui, pero Pierde, tranqui, pero pierde Cabecigo, dice Evo, es verdad que Tis se inspiraron para hacer la película de Megamente Ese chiste, por ejemplo, hace 40 años, papi La mitra de Evo, sus estrellas Evo y el Party Animals Idiota, weón Party Animals, como le he dicho 20 veces Todavía no ha salido, papi Hemos jugado el demo Y dice que va a salir para el siguiente año Yo soy yo, Evo 2021 Dice Ya llegué a mi famoso Te saco la mierda Tiempo esta basura, weón Y el Techizor Mira su chiste Evo pierde Si ganas No es divertido Dice este Ese Techizor Yo me he dado cuenta Que me desee el mal, weón ¿Por qué siempre juegas Ursa? Cuando estoy un poco bajo Juego Ursa Hasta acostumbrarme Además Ahorita piqué Ursa Porque estaba perdiendo oro, bro Hoy me estás diciendo Que eres un bruto Que solo juega Ursa Papi Tú piensa lo que quieras No tienes ni foto de pez Chúpame la pinga Tú puedes pensar lo que tú quieras Papi Piensa lo que te dé la gana Rata de mierda La basura Gol Apuestas 1k a 7k soles Si no puedes gastar 160 lucas Si puedo, bro Si lo que O sea Tampoco se gasta por gastar Mano O sea ¿Tú crees que cuando uno tiene plata Uno tiene que así derrochar Como weón Yo no tengo mucho dinero Eso es mentira Yo como la mayoría de peruanos Tenemos nuestro dinero contado Entonces Puede ser que De repente Si pueda comprar Pero no No tiene nada de malo pensar Y decir Ok ¿Me va a servir esto? ¿No me va a servir? O sea ¿Para qué lo voy a comprar? ¿Me interesa? ¿Vale la pena o no? O sea Normal papi ¿Qué chucha? Yo creo que es que yo cago plata La única que caga plata Porque cuando baila en la noche En su cabaret Le meten ahí por el culo Es tu vieja Tu vieja si caga plata Mano Yo no Está chévere Mano Si puede ser ¿No? Vamos a ver Pues Fácil abrimos cofres después ¿No? Ah Acá están los tops de mí Esto ¿3.000? A la mierda ¿Para qué leves 3.000? Amado ¿Por qué leves 1.000? ¿Qué es que te sirve mano? Está besando a su alcancía Operaciones Techo Comida Viajes Yo también te besaría Tragándome mi asco A ver bro Tú dime eso Tú crees Tú diciéndome eso ¿No? Tú crees que Apague stream Y tu comentario Yo O sea Cuando apague stream Me pongo a llorar Y digo Me han dicho eso Puta sí Tiene razón Tú crees Te verás eso mano ¿Realmente crees que a mí me importa O tu comentario Me afecte en algo Hermano Más bien me hace dar pena Porque digo No Este ¿Cómo será este huevón? La primera vez que toque los besos de una flaca Se va a desmayar este huevón ¿Cómo? Ibo con chatumare ¿Cómo te fue en Cusco Le sacaste la mierda al huevón Que te jodió el stream? ¿Tú crees que va a aparecer? Semejante Bruto ¿Va a aparecer? Por acá nomás Tecleritos Pues no aparece ni mierda Ese re concha De su madre Bueno gente Nuevamente Vamos a cenar aquí Último día De comida Ya le dije a la gente Que desde el 15 Voy a hacer mi Mi comida saludable ¿Qué opinas? ¿Que si lo vas a hacer? Mira lo que dice A la firme Sin huevadas Ordena tu cuarto Ya se tolera a veces Tu pelo grasoso O tu mismo polo Pero no Hasta el más humilde Como el papilla Limpia su cuarto Bro Es que no No sabes tú Pues yo no atiendo mi cama Hace 29 días Mano Está ahí O sea No lo muevo para nada Mano Tenemos pizza debajo de cama Y todo está canado Ahí Buenas noches Ibo Soy nuevo Y quería saber Por qué te dicen cabezón Si tienes la cabeza Por medio de Perú Ayúdame con eso Por fa Te cuento ya Por dos cosas Primero porque soy Medio frentón Y se nota que Me parece que tuviera Una cabeza más grande De lo normal O sea Tampoco es que no sea Poco cabezón Si soy Pero no tanto El segundo es que Cuando yo voy a los eventos Estos huevones Como son Coateros Y son así Medios cacaneros Me están mirando Acá el bulto Entonces por eso Es que me dicen Cabezón Esos huevones Esas son Las dos razones Bro Iba a guardote Y quitar Mira esta mierda Olen ya no le des De tragar A duras penas Se está respirando Dice Ha 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 ¡Suscríbete!